¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un muy bonito día. Yo soy César y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, en esta ocasión estoy muy contento porque vamos a reaccionar a un país que ya habíamos un poquito abandonado, a decir verdad, pero lo vamos a retomar de la mejor manera. Vamos a hablar sobre las tradiciones de este país y vamos a conocerlas. Vaya, no conozco absolutamente nada de las tradiciones ecuatorianas y por qué no hacerlos para ustedes. Es una investigación breve para ustedes y para mí, o sea, aprendemos juntos. Amigos, como pueden ver, hoy estoy pues grabando de una forma diferente. Compré un aro de luz, tengo mejor iluminación y todo, así puedo grabar ya a mis horas. Estoy muy contento por eso, entre paréntesis, les quiero mencionar antes de comenzar bien el video. Me he organizado justo para poder grabar más a gusto. Se me están acomodando los tiempos, les quiero compartir que tomé un nuevo trabajo. Entonces, las capacitaciones y detalles así me estaban quitando bastante tiempo y energía. Aparte de que estuve enfermo un poquito, pero ya estamos muy bien. Y también, pues ya se me están acomodando las cosas, las herramientas, los espacios, todo para hacer muchos más videos. De verdad, gracias por la paciencia. Bueno, ahora sí, amigos, dicho eso, les voy a compartir tres tradiciones de las más famosas de Ecuador. Comenzamos con la número tres, amorfinos. Amorfinos. Espero que sí se mencione, siempre lo tengo que decir en cualquier video. Perdón por la pronunciación si acaso es mala. Amorfinos. Dice aquí que se hace comúnmente en la parte costera del país. Creo yo entender porque dice amorfinos guión costa. Me imagino eso, ¿no? Los amorfinos, amigos, son expresiones orales cortas. Son compuestas de manera poética y se las cantan a las mujeres para enamorarlas. Al principio yo creí que se trataba como una copla, pudiera ser, pero no. Simplemente, pues ahí les componen un verso, una expresión y le dan un toque romántico y se la cantan a una dama para conquistarlo. Me imagino yo que va por ahí. Es una tradición que se realiza en la fiesta de los montuvios. Cosa que desconozco, pero tal vez es una región los montuvios. Una ciudad, una provincia o algo así. A ver amigos de Ecuador, comentenme aquí qué significa eso. Amigos, y ya se la saben, vamos a buscar en YouTube algún video de ejemplo sobre esto, ¿no? Comadre, hey. Comadre. Hey comadre, ¿cómo le va? Aquí todo bien. ¿Qué pasó, comadre? La andaba buscando porque por ahí anda diciendo que usted anda jugando a compadre José. Aguante, no, eso es mentira, escuchaste unos días. Pero ahora, este compadre me va a escuchar. Claro amiga, ponlo en tuyo. Compadre, qué gusto encontrar. Compadre, ¿cómo está? Tiene que asomar para ir a tomar una cañita. Bien, bien. Qué gusto encontrarla, comadre. Pues a vos les gusta, compadre, que la comadre me entra muy enojada con usted. Pues qué le parece, comadre, si le quites a ir a unos lindos amorfinos para que me lo dedique con locura. Pues me parece muy bien, vamos ahí con esos amorfinos. Y dice, ¡jaro, jaro, jaro! El Montuvio se crea muy macho para andar de pelé en gallo, pues al ver a la mujer le tiembla aterrado. Cállate, comadre, usted no sabe que lo tiene, pues venga a mi casita que la voy a alimentar. Uy, Montuvio vienes a decirme vos que el amor es verdadero cuando andas con dos. Huambra cobra, no reyes por este hombre que este no tiene dueña y nadie que en la dome. En este tiempo veo, puro desgraciado, que no quiere obedecer ni tampoco quiere ser domado. No pretendo ser domado, prefiero ser amado. Pues de esta montuvio, vea ella, yo estoy enamorado. ¡Qué bonito! Qué padre, qué padre. Como dijo ahí, me gustó una frase que dijo, ¿cómo es que dices que crees en el amor? Si estás enamorado de dos. Algo así le dijo, y upa, eso dolió, ¿eh? Hasta a mí me dolió, güey, o sea. Amigos, me gustó esta tradición, ¿sigue vigente? O sea, realmente es una tradición, porque acuérdense amigos, pues yo lo investigo en internet, pero en internet hay mil cosas. Díganme aquí amigos de Ecuador, si sigue vigente esta parte, está interesante, está buena. Ok amigos, vamos con la tradición número dos. Rodeo Montuvio, esto también dice que se hace en la costa. El Rodeo Montuvio es una tradición que nace de los vaqueros. Estos vaqueros pobladores de las zonas rurales de la costa ecuatoriana. Este evento es la oportunidad perfecta para demostrar las habilidades del jinete. ¡Wow! Me gusta. Estas destrezas son aprendidas en su trabajo diario. Una competencia donde el mejor vaquero obtiene un premio. Vamos a ver amigos. El maldito. Ok, los rodeos también son muy tradicionales acá. Y más en mi zona, acá al norte del país, Chihuahua, México. Listo, preparado para la competencia de Palacolero. Hasta aquí pues todo igual, ¿no? Todo similar. Ojo, ojo, que el que lleva, Juanito, el que lleva puntuación es el de patas negras. Gracias Dino, sí. Pata blanca va para el público. Patas negras. A la una. A la dos. Este video fue grabado en el 2016. ¡Ese es la broma del puerto de palo! ¡Tómala güey! ¡Espentáculo, carajo! ¡Después de segura! ¡Es un show! ¡Espentáculo! ¡Espentáculo! ¡Güey! ¡Qué peligro, amigos! ¡Qué peligro, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bájenlo, por favor! A ver, pausa. A mí me había tocado ver mucho esta especie de show. Pero les doy muy sincero. Bueno, nunca lo había visto con caballos salvajes. O sea, únicamente con toros y demás. Que sigue estando igual de peligroso, obviamente. Pero... ¡Guau! Estuvo bueno ese, eh. Ok, amigos. Vamos con la tradición número uno. Quiero pensar que es de las más famosas del Ecuador. Este se llama la Diablada de Píllaro. Así dice aquí. Espero decirlo bien. Esto se hace comúnmente en la sierra, parece ser. Dice... La Diablada es una expresión cultural única en el país, actualmente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Sus partidas, es decir, grupos de participantes de diferentes comunidades, son integradas por diversos personajes. Diablos, parejas de línea, huarichas, capariches. ¿Qué es eso, amigos? Coméntenme aquí abajo. Que al ritmo de bandas de pueblo, ejecutan su danza, tanto en sus comunidades de origen, como en las principales calles del cantón Píllaro. Ok, vamos a verlo. Bueno, por lo que estoy leyendo, pues es simplemente un grupo de personajes, como dice acá, este, que bailan una canción típica. A ver, vamos a verlo, ¿no? Diablada Pira... P... Pillareña, perdón. Diablada Pillareña. Hola, mi gente de Tambor Chacarero, pues en esta ocasión nos encontramos aquí en Píllaro, ¿no? Las fiestas conocidas como la Diablada Píllareña. Pues buscando un poquito de tradición y cultura para transmitir y compartir un poquito con ustedes. Si quieren saber un poquito más de esta cultura, de esta tradición, no se despeguen de nosotros y sigan aquí. Esta parte es también muy similar, el tema cultural, folclórico y demás, con el mexicano, ¿no? Me remonta mucho a un baile que no sé si es mexicano como tal, que se llama la danza de los viejitos. O sea, veo algo, mucha similitud ahí con eso. ¿Cómo baila la boricha? ¿Cómo baila la boricha eso? Eso, eso, eso. Me encanta la energía, ¿no? ¿Qué tiene la boricha? Ay, 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 ¿qué estás? ¿Qué tiene la boricha para tomar? Ay, somos cariñones, nos vamos cocinando. No, cocina. Y un poquito de chocos. Solo, solo cariño no vale. Así es. Ya le hicieron beber no sé qué cosas a mí es. Y lo estáis haciendo un montón. Está buena la fiesta, se pone con madre, me gusta. Qué chido, qué padre. Guau. Oye, para hacer esas máscaras o esos disfraces o no sé cómo le llamen, guau. O sea, de verdad está impresionante, qué buena habilidad. Cuéntame, amiga, ¿cómo está pasando acá en las fiestas de Pillarón? Súper bien, full cariño. ¿Qué tal? Ya le dieron full cariño. Full cariño. De todos los tragos. Como un decírculo así. ¿Qué opina? ¿Cómo ve la fiesta acá? Ah, sí, puro ají. Puro ají. Mira y nomás, ya estamos con la boca picante, ya mareados mucho a trago, pero bueno, estamos disfrutando acá de la fiesta, ¿no? Ah, o sea, pueden beber ahí sin bromas. Ya vamos a continuar con esto. Ay, ay, ay. Ya ando, ya ando, ya ando, ya ando, ya ando. ¿Otra vez? Cariño, cariño, cariño. ¿Cómo tiene que beber? Valió madre, amigo. ¿Qué tal, Cito? ¿Cómo estás disfrutando aquí las fiestas? Ay, que son bonitas, ¿eh? Vengo tres años, son bien excelentes. Los diablo son bonitos. ¿Desde dónde viene a ver? Desde Quito, vengo todos los años. Saludos, amigos de Quito. Viene todos los años disfrutando. ¿Ya le dieron el cariño? Ya, ya me dieron los cariños. Ya le dieron, a ver, pausa. Ya le dieron el cariño. El cariño es, tómale, güey. Es un shot, cabrón. Órale, me gusta, qué bien. El cariño, así voy a decir yo. Voy a echarme unos cariñitos. ¿Aplica? No sé si aplique. ¿Se pone la fiesta? Quiero estar ahí, simplemente. Quiero estar ahí ya. O sea, qué pedo, güey. Qué padre, amigos. Los felicito, Ecuador. ¿Cada cuándo hacen este tipo de eventos? ¿En qué mes? ¿Y dónde? ¿O sea, en todo el país? Díganme, ¿no? Comenten, porfa. ¡Chingón! Me encantó, me encantó, amigos. Muchísimas gracias por estar en este video. Comenta tu tradición favorita. La mía, sin duda, fue esta. Este ambiente festivo está padrísimo. Los felicito. Qué padre que sean así. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Dios me los bendiga. Yo soy César. Síguenme en mis redes sociales. Si no lo haces, estoy en todas como arroba CésarLop-ba. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.